Gracias, buenos días. Nosotros amanecemos en los tribunales en Maracaibo y es que se espera que el día de hoy arranque lo que es el Plan Celeridad Procesal 2013, que se activa con el trabajo de los funcionarios del Poder Judicial para disminuir el 65% de hacinamiento que se registra en el Estado. Es importante destacar que los jueces empezarán a trabajar realizando dos juicios por día para un total de 20 semanales. El propósito es evitar y erradicar lo que es el hacinamiento en los centros de arrestos preventivos y en las cárceles del Estado. Se espera que en 30 días los jueces emitan la sentencia de al menos 100 juicios.